El amor prohibido, es un amor sagrado, que hay que cuidarlo, por el bien de los dos. En tanto amor, existe la incomprensión, y de ello nace, el ser llamado la otra, ¿por qué Jaime Ponce? Por más que tú me des, amor y más amor, nunca podré olvidar a la madre de mis hijos. Por más que tú me des, amor y más amor, nunca podré olvidar a la madre de mis hijos. En ella estará presente, la vida de toda mi vida, a ella estaré debiendo, todo su amor y su sacrificio, todo su amor y su sacrificio. Son realidades distintas, que mi corazón siente por ti, el amor por segunda vez quizás, no lo sé, no lo sé. Cosas del corazón, que a veces, tal vez no tenga razón. Cosas del corazón, que a veces, tal vez no tenga razón. Cosas del corazón, que a veces, tal vez no tenga razón. Lo nuestro es imposible y ya todo se acabó. Olvídame pues mujer, pero sin ningún rencor. Lo nuestro es imposible y ya todo se acabó. En el camino del amor y de la ilusión, siempre hay errores que hay que corregirlo. ¿O qué dice Grisos Tomauka? Por Chacepay, Guarujón o Cusco. Y la gente linda de Cold'n'Gins. Salud mi amigo Johnny Pamazonjo, por nuestra tierra de Iacucho. María Barzula y mi amigo Nicolás Escobar, por Huancabelica, querido. ¡La tierra del Mercurio! ¡Es el destino del cantautor Ayacuchano! ¡Es la Ribera! ¡Y los dulces del Perú! ¡Triunfadores! ¡Líderes! ¡Ajá! ¡Para el orgullo de Ayacucho! ¡Conventura Producciones! ¡Vamos y nos lluvia! ¡Luz y guispe! ¡La familia de Cancha Cancha! ¡Ayacucho! ¡Estamos en el camino correcto! ¡Defendiendo nuestros nombres ideales! ¡Promover y difundir nuestra música popular!